Ansiedad De tenerte en mis brazos Musitando palabras de amor Ansiedad De tener tus encantos Y en la boca volverte a besar Tal vez esté llorando mi pensamiento Mis lágrimas son perlas que caen al mar El eco adormecido de este lamento Hace que estés presente en mi soñar Quizás esté llorando al recordarme Y estreches mi retrato con frenetí Y hasta tu oído llegue La melodía salvaje Y el eco de la pena de estar sin ti Ansiedad De tenerte en mis brazos Musitando palabras de amor Ansiedad De tener tus encantos Y en la boca volverte a besar Tal vez esté llorando mi pensamiento Mis lágrimas son perlas que caen al mar El eco adormecido de este lamento Hace que estés presente en mi soñar Quizás esté llorando al recordarme Y estreches mi retrato con frenetí Hasta tu oído llegue La melodía salvaje El eco de la pena de estar sin ti Tal vez esté llorando mi pensamiento Tal vez esté llorando mi pensamiento Mis lágrimas son perlas que caen al mar El eco adormecido de este lamento Hace que estés presente en mi soñar Quizás esté llorando al recordarme Y estreches mi retrato con frenetí Hasta tu oído llegue La melodía salvaje Y el eco de la pena de estar sin ti El eco de la pena de estar sin ti El eco de la pena de estar sin ti El eco de la pena de estar sin ti ¡Sélie!